Y listo, ahora sí, vamos a la primera pelea Sí, bueno, estamos en la segunda fase, es entre Wifi Trainer Y Nafets Me da mucha pena realmente ver esta pelea Puesto que son dos de mis amigos mejor entrenados Vamos a asegurarme que estén... Sí, ya la había cambiado a Mega, ¿verdad? Y es que simplemente apago Y empezamos Bien, bueno, ahí hay un pequeño tip de lo que es Wifi Trainer Nos va a tocar en el Pikmin, gracias a Dios Con el Stage, la música del Stage 2 Ahí ven un inicio bastante agresivo por parte de ambos Corren rápidamente al Stage en la parte derecha Sin embargo, Wifi Trainer aprovechando su Explosive Shield Fox sin embargo... Nafets, perdón Con la agresividad que lo caracteriza Sin embargo, responde ahí bastante bien Eternity ya tiene los ítems Nafets en este caso intentando como siempre El Forward Air Que lo caracteriza Este amigo Bastante por lo que estaba... De la forma que ha sido entrenado Ahí vemos de nuevo el Perfect Shield Una técnica que utiliza todo el tiempo Wifi Trainer O Eternity en este caso Ahí vamos a ver si Jalín llega a aprovechar el caparazón Efectivamente Fox en Nafets lo intenta Pero sin mayor éxito Ahí vemos efectivamente como conecta todos los golpes del Forward Air Ahí regresando con ese Custom Es ambos Custom Este... Fox lo único que tiene regular es su abajo... A ver, un segundo Sí Lo único que tiene regular es su Deflector Todo lo demás sí son editados En este caso pierde dos ítems Que ya los tiene Eternity Eternity ya tiene los tres Y podría ser el Stock No, está completamente... No Todo el tiempo se mantuvo en invulnerabilidad De hecho Nafets ni siquiera se movió Como diciéndole Bring it on No llega a coger los ítems Nafets está más entrenado para uno versus uno Esa es la razón por la que en los ítems Uno versus uno sin ítems Perdón Esa es la razón por la que a veces lo vemos No utilizando del todo los ítems Ahí lo vemos a Eternity haciendo unos cuantos... Me imagino Unos cuantos Towns propios Tratando de iniciar el bait Ahí vemos la agresividad de ambos Fox evadiendo en el último segundo ese header Ahora vemos la Pokebola por parte de Eternity Eternity sí está entrenada en ítems Ha sido entrenada prácticamente por completo Para lo que es pelea de más de... Pelea de varios Cuatro o ocho jugadores Generalmente la pongo a jugar con ocho jugadores Ahí vemos finalmente Nafets Que no se va a quedar a cero en este caso El Final Smash sí es un objeto bastante buscado por ambos El Land Master podría hacer que con esto Nafets se ponga delantera Vamos a ver que también nos va a aprovechar Ahora no muy efectivo Eternity se está escapando de todo Vamos a ver... Ahora no Se demora Nafets en este caso en iniciarlo Y no Es un Final Smash realmente desperdiciado Ahí vemos el Down Smash por parte de Eternity Quien tiene dentro de sus bonos Que los Smash Attack salgan más rápido Esa es la razón por la cual La vemos que es bastante agresiva Usa bastante su Down Smash Sobre todo que tiene un hitbox tan grande Tanto adelante como atrás Ahí viene la X La X no No hace mayor efecto Con la cola Raccoon Se logra escapar Ternity es un mayor problema Deja ahí una bomba Esa exactamente donde está Está tratando de hacer el bait hacia Fox Y con un Up Smash Termina... Un Up Air Perdón Termina el stock Sin embargo Está bastante cerca Fox Ese... Un solo Up Smash O Up Air Por eso es suficiente Sin embargo Eternity ya está incrementando el porcentaje Con el Rage que tiene Está dejándolo bastante lejos a Fox A pesar de ser Fox más entrenado en ataque Esa bomba no hizo realmente mayor daño Ambos bailaron alrededor de ella Ahora tenemos a Fox con doble cola Es un doble Raccoon Pero vemos que aún Con todo el daño que tiene Ternity Logra regresar Realmente Es un personaje bastante Muy bien entrenado Para lo que es el retorno Vemos como es el hacer Que normalmente maten 150% Si no es menos Incluso en 100 Está siendo aguantado muy bien Por Eternity Ahí de nuevo el Perfect Shield Ahora ya no puede Y con ese Down Smash Termina el stock Nafets Vamos a ver Nafets tiene un camino de subida En este caso Para poder eliminar A Eternity Ya nos vamos acercando A la marca de 2 minutos Con ítems En este caso La próxima va a ser sin ítems La próxima ronda va a ser sin ítems Solo la primera es con ítems Para mantener un poco el Como la primera La fase de grupos La fase eliminat Si la fase de grupos Perdón Es de mejor Con 4 jugadores Y pasan los mejores 2 Con ítems Entonces seguramente Muchos de los que pasen A ronda 2 Van a ser personajes Entrenados con ítems Por eso es que la ronda 2 Todavía se mantiene ítems Y a partir de la primera ronda De losers Incluyendo la Bueno A partir de la primera ronda Los losers Ya nos utilizan De hecho nosotros Siempre completamos Primero losers En la mayor Siempre y cuando se pueda Y luego pasamos a winners En este caso Los losers Van a tener que esperar A que termine la ronda 2 Ya que algunos De sus oponentes Llegan desde ahí El POW Muy bien utilizado Lo que si he notado De los amigos Es que la última vida Tiende a ser Donde ellos hacen Muchísimas cosas Como que se aferran A más no poder A esa vida Y finalmente Con un Perfect Shield Eternity Se lleva la victoria 3 a 2 Sobre 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 Nafets Como les decía Realmente me da Me da mucha pena El ver que pierda Nafets Pero Nimo Es lo que toca Si es que Pasa Eternity Por 3 a 2 Sobre Nafets Ven Vamos a ver El score Y ahí está El score Efectivamente Pasamos a la siguiente Pelea Voy a ver Si es que Puedo cambiar Más bien La pantalla Al A los brackets Ya vieron ahí Las reglas Aquí tenemos Los brackets Si Si debería poder Pasar al bracket A ver un segundito Si Si me parece que Existe en el bracket Perfecto Así es que Sin más ni más La siguiente Pelea Es entre El gunner Tinita Contra Ceboso Kirby Vamos a pagar Ahora A Eternity Y Fox Y pasamos A la siguiente Pelea Venga ya van Consejos Del Granite Launcher En este caso Tinita Está entrenada Está Haciendo cosplay De Perdón De Samus Powersuit Samus Incluso tiene Los costumes Que más La asemejan A lo que Veniría a ser Samus Kirby Lo que tiene Es el El Ice Breath Perdón Y el resto De sus golpes Si son regulares Kirby Es un personaje Que se juega Bastante Evasivo Al igual Que la gunner Van a ver Como esta pelea Se van a morir Bastante En hacerse daño Ahí finalmente Tinita Le puede hacer daño Ceboso En este caso Tinita Aún le falta Un poco de entrenamiento Sus stats Están en cero Ni siquiera tiene bonos Versus Kirby Que si tiene algunos bonos No los recuerdo Al 100% En este momento Kirby De hecho es uno De los amigos Que necesito Terminar de entrenar Puesto que no están Sus puntos Estats maximizados Para aquellos Que no lo sepan Los amigos Se maximizan En 120 puntos Distribuidos De la forma Que quieras Incluyendo negativos Entonces Por ejemplo Quieres tener Un amigo Con 200 de ataque 120 de defensa Perfecto Lo puedes tener Pero va a tener Que tener Menos 120 Menos 200 En En velocidad Ya que Como les digo Tiene La sumatoria De todos Tiene que dar 120 Incluyendo negativos La mayoría De mis amigos Que tienen stats La gander No tiene En este caso Los he Los he llevado A ser balanceados Dándole mayor Un poco más De prioridad A un stat Sobre otro Pero en general Están balanceados Bien Ahí vemos Este sol Que va a ser Bastante fastidioso Ahí vemos Que ya empezó Kirby Sin embargo Se siente tranquilo Con quedarse Sin hacer mayor cosa Ahí hay una Un flag Que ninguno De los dos Está yendo por él Vamos a ver Si es que ahora El gunner Logra cogerlo Sin que lo moleste El sol Ya se finalmente Se termina el sol El gunner Quiere de todas maneras Sacar a Kirby Para poder utilizar Esa bandera Pero Kirby Se la lleva Y con eso Pasará a tener Cuatro vidas Kirby finalmente Tomándonos Más que más Agresiva Ahora si Finalmente se lleva El stock Tomando una posición Un poco más agresiva Como les decía Pero Kirby Se está concentrando Principalmente En esperar el objeto No está yendo Mucho a la pelea El gunner Tampoco está realmente Tratando de hacer mucho Está tratando de adivinar Lo que va a hacer Kirby No tiene tantas horas De pelea encima Como las tiene ese bozo Tinita Aún le falta Bastante entrenamiento No le ha utilizado De hecho Los Mi Fighters Recién Tienen unas Dos semanas De haber salido Menos Once días De haber salido En el mercado Americano Todos mis amigos Son del mercado Americano Todos conseguidos En la N-Store Así es que Ahí los vemos Cómo van avanzando Finalmente Tinita Se lleva El primer stock Gracias al Hammer Vamos a actualizar En este momento Lo que es El bracket Que no se actualizó No sé por qué No se está actualizando Solo Debería actualizarse Solo Pero bueno Ahí está Ahí está Un poquito más abajo Perfecto Entonces Vemos ahí Que el bracket Está completo No vamos a necesitar Realmente Pasar a la que es Losers Losers Automáticamente Se está completando Ya lo vemos Ahí a Fox Que está esperando Oponente Pero su oponente No va a salir En esta pelea Sino hasta la siguiente Puesto que Después de esta pelea Vamos a pasar A La pelea Entre Kritza Y Eternity Una pelea De mujeres Si es que Kirby No lo considera Mujer Yo realmente Lo considero Antropoconfológico No sabría decir Cual de los dos es Ahí tenemos Un jab combo Por parte de Kirby El Eptrump El Ech Trump Perdón Por parte de Kirby Que no tiene mayor efecto Ahí está intentando Lo que es El Meteor Tinital Sirve como una pequeña Distracción Hacia cebozo Aunque Tiene realmente La desventaja En esto Que está poniéndose Está realmente Aprendiendo A pelear Contra cebozo Perdón Está teniendo que A pelear Contra cebozo El Rage Por parte de Tinita Podría realmente Ser Beneficioso En este caso Si es que logra Conectar Con ese Golpe No Termina Su Rage Terminan Con el Rage De Tinita Ahora Incluso Kirby Tiene para terminarlo Vamos a ver Por el porcentaje Podría que no sea suficiente Pero Si No No es suficiente Ahí vamos Vamos viendo De nuevo Cebozo Se basa con esperar Tiene un stock Más Falta un minuto No está yendo Mucho la pelea Vamos a ver Su oponente En este caso Es Marth Yareb Que ya lo está esperando Para la siguiente ronda Ahí los vemos Como hace Unos cuantas Unos cuantas Peleas De miradas Uno de los dos Realmente Podría decir Que ganó Ahí está El Cuchu Podría Terminado No es suficiente El Bumchu Perdón Bien Ahí vemos Unos cuantos Intentos Por parte De Tinita Para quitar El stock Le falta Porcentaje Le falta De hecho Poder También Por supuesto Que ese Bozo Tiene Defensa Tiene Bonos Los cuales Tinita No lo tiene Ese fue Un primer Experimento Para ver Realmente Cómo le iba Tinita Tiene Tres Segundos Para tratar De igualarlo O no No pudo Realmente Y con eso Gana Ceboso La pelea Técnicamente Están Dos a dos Pero La gana Ceboso En este caso Por Por haber tenido Más vidas Entonces Voy a poner Que la gana Ceboso Dos A Tres Si Para que Sala Que Ceboso Gano Así es Que pasamos A la siguiente Pelea Que vendría A ser Crit Sita Contra Eterninty Bien Por suerte No tengo Realmente Que Que cambiar De amigo Ya que en este caso Han pasado Solamente Seis Un poquito No Si está bien Sita Vamos a Tinita Ya Vamos a Kirby Y nos vamos A la siguiente Pelea Bien Ya estamos Aquí Nos tenemos A Eterninty Contra Crit Sita En el mundo Ah bueno No 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 Me equivoqué Me da culpa Me da culpa Tengo que terminar La pelea De un segundito Me olvidé de apagar Por completo Los ítems Así es que Mueva las reglas Me di cuenta Porque Crit Sita empezó Con una espada Y realmente Ella no puede Empezar con una espada No Si están Los objetos Apagados Así es Que Vamos aquí A ver si Apagamos Los objetos Esto normalmente Si se dejó En el 3DS Sería más fácil Puesto que Cada 4 Peleas Igual Tienes que Cambiarlos Amiibo O cada Pelea Con 4 Amiibos Igual Tienes que Refrescarlos El Wii U Aguanta 8 Y bueno Ahora si Vamos Pero yo había puesto Megas Eso no lo cambié Si lo cambié No Que yo recuerdo Había puesto Megas Al azar O de repente Lo he cambiado En lo que iba Bajando sin querer Una última Por favor Bien Vamos a ir A la siguiente Pelea Sabes Tocan el nivel De Megaman Y Lo que me da pena De Critzita Es que sabe Utilizar muy bien El counter Pero después De dormir No hace nada Por lo que Realmente estoy Pensando En editarle Ese 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 Counter Y ponerle El counter Regular Para que pegue Porque es como Que usa el counter Y duerma El otro Y ahí Bien Gracias Lo mismo Pasaba Pasaba con Napito Que me pareció Buena idea Ponerle El explosive Pikmin Plag Pero finalmente Lo único que Se era intentar Matar solamente Con eso Y nunca Tenía sus Pikmin Si es que Le vemos A la pelea De mujeres En este caso Los demás Bonos Si se activan Critzita Simplemente Ya no empieza Con Con su Beam Terminando Esta pelea Voy a tener que hacer Un pequeño Corte No Me debería Dar tiempo De uno más Si siempre Me debería dar Tempo Para uno más Así que Allá van Las dos En la pelea A una Le va De la otra Va de nuevo Ahora si Lo he dormido Y si se encuentra Ahora si Está pegando Finalmente Critzita Está pegando Normalmente Después de hacer eso Simplemente Seguir mirando Su oponente No estoy seguro Que esa haya sido La mejor alternativa A utilizar Bueno Finalmente Terninti Se lleva Se lleva El primer El First Blood Y bueno Rápidamente Critzita Se pone En el corriente Disculpenme Si no que Apenas Termine Termine Eso Tengo Que Ir A recoger A mi Novia Así es Que voy A terminar Lo que Es la fase Dos Después Finalmente Me moré Mucho Más De lo que Había Pensado En Otros Temas Ahí Vemos El Foodstool Algo Que no Está Siendo Tan Utilizado Ahora Como Se Utilizaba Antes En Brawl Demuestran En Suced 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 o al menos en lo que se reporta y si no me va a dar tiempo para grabar una siguiente pelea vamos a dejarlo ahí por ahora no significa que no lo vaya a continuar y ese down smash para cerrar el stock ahora está arriba un stock eternity que había empezado en desventaja ya en porcentaje en kill percentage también no ha tocado todavía a critsita y critsita devuelve con un back smash un forward smash y ambas están a cero como les decía la agresividad entre ambas se nota ya no usan tanto el escudo están más que nada adivinando lo que va a ser la otra un down smash por parte de eternity miren 20% ese es el poder que tienen realmente los amiibo un footstool sin embargo ha respondido rápidamente por un grab por parte de eternity y le tenemos a critsita que hace un forward smash no llega a poder concretar probablemente estemos terminando el día de mañana lo que es la pelea amiibo voy a de todas maneras voy a dejar subiéndose a esta para los que quieren terminarse su predicción sus votaciones de quién creen que van a ganar las siguientes peleas tendrían dos peleas para votar vamos a ver cómo termina estaría en ventaja porcentual eternity que es mi favorito para llegar hasta la final como les digo si bien ha sido entrenada para peleas de varios me ha dado cuenta que está ahí con los top en el 1 vs 1 como lo podemos ver no le está yendo nada mal la pelea anterior con ítems supo aprovechar bastante bien los ítems esta de acuerdo esa es culpa mía puesto que es una habilidad que también espameó bastante y la espamea en la misma entrenamiento con ella pero lo que le está faltando exactamente adivinar un poco mejor no usar no ser tan predecible no usar siempre lo mismo en la misma posición esperando que se mueva critsita y critsita podría ser si critsita finalmente la que se lleva el stock adivinando la posición en la que se va a mover a eternity y con eso critsita avanza una ronda más y eternity que había hecho un muy buen trabajo contra una fed finalmente cae al al losers y con eso yo los estaría dejando por esta ocasión voy a dejar subiendo es el vídeo bueno voy a hacer el pase de twitch a youtube y conmigo será hasta una próxima oportunidad muchas gracias por habernos visto